El Paso Doble Su cuna fue España, su padre un cristiano, su madre una reina de raza calés Y dice una bruja que vive en el llano, que fue su padrino el fin pontival Y por eso el Paso Doble es flamenco y español Y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón Paso Doble te quiero Porque tienes en tu carbo lo mejor del mundo entero Paso Doble te quiero Porque llevas en tu nota el bar de los toreros Paso Doble te quiero Porque estando en tierra extrañada Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana de mi talosía Mi buen Paso Doble se quiso pasar Con la seriana, con la duelería Con la petenera y con la soleada Las cuatro canciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de los naves volvió su carne Y en lo alto de la luna un palacio orístico Donde viven males Que el mismito faraón Paso Doble te quiero Porque tienes en tu barbo lo mejor del mundo entero Paso Doble te quiero Paso Doble te quiero Porque llevas en tu nota el color de los toreros Paso Doble te quiero Porque estando en tierra extrañada Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Muchas gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias